¿Tú quieres que las cosas cambien o sigan igual? ¿Tienes el poder de elegir entre seguir dominados por la corrupción y las falsas promesas de siempre o darle la oportunidad a los que de veras saben hacer bien las cosas? Trabajemos por el México que siempre hemos querido. Tú tienes el poder en las manos y yo, María, de corazón te lo digo. Sí hay de otra. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD